Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de dónde está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Él es el mismo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame SANA MI ENFERMEDAD Y MÍRAME JESÚS MÍRAME JESÚS MÍRAME SANA MI ENFERMEDAD Y MÍRAME ALGO ESTÁ PASANDO EN ESTE LUGAR SANA MI ENFERMEDAD Y MÁS DAME TU MANO TOMA MI MANO DAME UN ABRAZO JESÚS DAME TU MANO TOMA MI MANO DAME UN ABRAZO JESÚS DAME UN ABRAZO DAME UN ABRAZO DAME UN ABRAZO DE TU MANO DAME UN ABRAZO 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 de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Gracias por ver el video. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. ¿Quién es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón? Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Quiero invitarte en este momento, a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas, y el dolor, puedo darme cuenta, que Jesús tiene poder. En medio de la angustia, y de los sufrimientos, hoy puedo entender, que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Él, y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a Él, Él tiene poder. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él tiene poder. Hermano, Hermano, en este momento Dios, con su poder maravilloso, puede sanarte de cáncer, de sida, puede levantarte, no sólo de esa silla, o de esa cama, donde tú estás, sino que con su gran poder, puede sacarte del pango del pecado, en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe. Es Jesús, el Maestro, y está aquí. Clámale a Él en este momento, y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón, en este instante tu corazón, tiene poder para romper, las cadenas que te atan, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte, de donde tú estás, de donde tú estás, tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder. Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu, Bautízame Señor con tu Espíritu, Bautízame Señor con tu Espíritu, Bautízame Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Dile a Jesús, Úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor con tu Espíritu. Úngeme Señor con tu Espíritu. Ungeme Señor con tu Espíritu Ungeme Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele que Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Saname Señor Saname Señor con tu Espíritu Díselo Saname Señor con tu Espíritu Saname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a vivir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu, 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 Espíritu de Dios Salvo de amor y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, amame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme. Díselo. Díselo. Ungeme, Espíritu, unge. Haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. No, 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 no. ¡Gracias! El Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en el Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. En el Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. ¡Gracias! 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 Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, 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 oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, ven, dulce huésped de amor. Llena mi amor, llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Ven, que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, 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 oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, santo Espíritu de Dios. Ven, santo Espíritu de Dios. Ven, ven, oh ven, ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. 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 Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Cansado del camino Cansado del camino Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Súmergueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súmergueme Señor En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súmergueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súmergueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súmergueme 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 Señor Súmergueme 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 llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, llena mi, por tu presencia, llena mi, llena mi, por tu poder, llena mi, llena mi, por tu bondad. Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname Lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Es tenerte Junto a mí Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Más De tu presencia De tu presencia Viviendo Espíritu de Dios Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Fluyendo Quiero más De ti Quiero más Quiero más De ti Quiero más Más De ti De tu Presencia Fluyendo En Mí De ti De tu Quiero más De ti De tu Quiero más De tu De tu Gracias por ver el video. De tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Más de tu presencia viviendo en mí. 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo Flúe en mí Flúe en mí Flúe en mí Divino ser Flúe en mí Flúe en mí Flúe en mí Flúe en mí Divino ser Con tu poder Con tu poder Flúe en mí 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 Divino ser Flúe en mí 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 Con tu poder, con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que en mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que en mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que en tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que en mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video. 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Con tu poder, con tu poder... 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 Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor Has morada en ti, 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 Señor Señor Has morada en ti, Señor Quédate Quédate Señor Señor Toma mi vida nueva Amorada en ti, Señor Antes de que la espera Quédate En ti, Señor Todavía En mi cuerpo Jesucristo Amorada en ti, Señor Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!